Y esta es ella, con su mamera de Papay, de Sailor Man y... ¿Cómo estás Mayush? Muy bien, muy contenta de estar acompañada por Germán. Para mí también, Mayesh. Este es el duopono. Muy bueno, me encanta. Me encanta. Cuando me dicen, ¿cómo viene el año 2 de Todo Pasa? ¿Qué incorporaciones? No, no, no hay incorporaciones. ¿Para qué? Hay crecimiento de la figura ya existente. Yo comparto muchos buenos momentos con Maya cuando estaba. Me encanta, ya comí unas óperas. O sea, ya avanzamos en nuestra amistad. Es como si hubieras abierto la caja de seguridad de su casa. Sí, le convidí a Emi a... Lo más preciado. A mí no me convidaste, si no me hubiese agarrado. ¿La registe acá? Sí, ya no hay más. Ya volaron. Así que bueno, estoy emocionada y también estoy emocionada por un anuncio que estoy por hacer que... Voy a intentar no quebrarme, pero no les prometo nada porque vuelven ellas. ¡Vuelven las rubias! Se quebró un poco. Es increíble porque la emoción se contrasta con que nos levantaban a nosotros para ponerlas a ellos. Sí, sí. Compartían el aire, Matías, por favor. De hecho, nosotros, este era su estudio. Claro. Se lo sacamos. Igual, nunca se fueron de nuestros corazones, digamos. Seguían estando y seguían estando las repeticiones. Aún en París, aún en Miami. ¿Qué le dirías si la estuvieras enfrente? Cerrá los ojos y soñá. Pero si la estuvieras enfrente, a la pichona, a Marcela, ¿qué te gustaría decirles? Yo lo que me gustaría agradecerles, porque Marcela podría estar todo el año de vacaciones, ella en Miami, en París, y decide interrumpir el ocio para darnos lo mejor de ella. Para darnos lo mejor de ella, para laburar, y quiero que valoremos ese esfuerzo, ese sacrificio. ¿Qué es lo mejor que tiene Marcela? La honestidad. ¿Puedo pedir un aplauso para Marcela Tiner? Sí. Aguente, Marcela Tiner. No sé si hubo un posteo o algo, como que dijo lo mejor del mundo, sexo, no sé qué. Alguien lo replicó. Y yo, por supuesto. El mundo lo replicaba. Mencionaba el sexo también. Asado. Sí, fui yo. ¿Y a qué horario va a ir? ¿Qué decía, Maía? Decía el rock and roll, la familia, el sexo, la comida. Una mujer sabia, ¿eh? Una mujer que sabe vivir. Sí, sabe vivir. Y ahora está en Miami. No, no, no. Marcela no conoce eso. Mirá, mirá, te cumplen un sueño. Sos una panelista, Maía. Me cumplen un sueño, Maía. Una panelista, Maía. Qué impresionante. Ojalá un día me hagan una invitación, ¿no? Ahí es donde va Julián Weich tirado en un sillón, ¿no? Con la sila. La promo esa de que está Julián tirado. Es tremenda la de Julián. Con la sila, sí. Ojo que estoy viendo imágenes del casamiento de Lanata. Sí. Sí. Muy emocionante. Blanco y negro. Podría ser nuestra enviada a casamientos de famosos. El lunes viene. ¿En qué casamiento fuiste? Y fue un casamiento de famosos y te cuenta las mesas. Me encanta. Lanata iba con un carrito de golf, mesa por mesa. Periodismo. ¿Eras esa? No. Me lo enteré hoy. Me estás jodiendo. ¿Cuánta gente linda, loco? Estuvo Macri. Estuvo. No sé, sí. Sí, estuvo Macri. Estuvo Chano. Está. Chano, un abrazo notable. Sí. Janina La Torre, Marina Calabromas, Mariana Fabiani, en la foto que están poniendo ahora en Teno. Sí, y también vos. Con sus compañeros de vida. ¿Cómo? No, 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 no. Y Sofi, Sofi. Sí, sí, sí. Por eso, mira, hay representantes. Bueno, el regreso es el lunes 9 de mayo a las 15 horas por la pantalla de NET. Ay, qué nervios. Unos nervios, te digo. Wow. Sí. A ver si hay incorporaciones. Mira, le escribí a Marcela, estoy esperando que me conteste. No, no sabemos. Es todo sorpresa. Lo importante es que no haya bajas. No, eso siempre me importa. Que no haya bajas. Bueno, en el último tiempo hubieron algunos roces. Hubo algunas bajas. Y así vamos a la columna de hoy que se llama No chequear es humano. Excelente. Y muy común. Muy común. Pero nos vamos a concentrar hoy en un ítem en el que los medios de comunicación son especialistas. No chequear una muerte. Muy bueno. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Porque será que con el tema más delicado de todos hay esta falencia. Sí. Y elegí seis ejemplos. Se lo ve muy bien. Seis ejemplos para apreciar seis matices en el arte de no chequear si alguien está vivo o muerto. Por favor, que me tenés la palabra. Es una de las cosas más importantes dentro del periodismo televisivo, te lo pregunto. ¿Tener la primicia del crepitar de una persona? Y yo creo que no debería serlo, ¿no? O sea, no entiendo cuál es la... Que cae del árbol. Yo creo que ya no, ya no... Pero supo ser, ¿no? Pero la primicia ya no tiene tanto valor. Y de hecho el descrédito que tiene, la falsa primicia, hoy es ese... Hoy vamos a ver a mucha gente que ha manchado su carrera. Con esta ansiedad. Hay algunos que la han manchado tanto. Sí. Que una mancha más. ¿Qué le hace? Está totalmente checada, pero ya dijo cien veces ese tipo de cosas. Y después llaman, viste. Estoy bien. Quería decir. ¿Querés chequearlo? Bueno, vamos a ir al punto. ¿Querés tirado o querés chequearlo? El punto número uno, que es la denuncia. A ver. Ese es el punto uno. Y como no podía ser de otra manera, quien abre esta columna es la gran Marcela Tiner. ¿Qué opina esto de los medios de comunicación que no chequean? Hablar de una noticia que recién la veo. Recién estoy hablando con alguien antes de que salgas al aire, Marcela. Y leo una noticia de un diario de mierda, por supuesto. Que lo levantaron algunos, como Perfil. Y alguien más me dijo, Judith y no sé quién. Que dieron por muerta a Milta Legrán, el diario La Capital. Dieron por muerta a Milta Legrán y la re explotó con Chao Chiqui. Bueno, es un diario que ni lo voy a nombrar porque es una mierda, obviamente. Entonces, es muy desagradable lo que hacen. Es absolutamente intencional. Una noticia sí se chequea, señores. Pero bueno, parece que no saben ni hacer periodismo, que hacen fake news. Y les gusta mucho, mucho hacer el mal. ¡Qué remate! Es impresionante, es impresionante. ¡Qué remate! Pocas figuras pronuncian con tanto ímpetu la palabra mierda como Marcela Tiner. Qué terrible esto de que Tiner es mucho interés cuando te dices un diario de mierda que no voy a nombrar. Es lo único que querés saber. Igual dijo, lo levantó Perfil en un momento. Los diarios buenos. Sí. Los diarios muy bien. El diario que más odia a Marcela es uno que empieza con C. ¿En serio? Sí. Mirá. Sí, sí. Y el hashtag Chau Chiqui era tremendo. Sí, sí, sí. No fue la primera vez igual. No, no, no. Bueno, sí. Así pasamos al punto número dos. El punto número dos es didáctico. La intensa Oriana Junco mata dos pájaros de un tiro. Bien. Por un lado, niega la falsa noticia. Esta noticia que dice que está muerta. Y al mismo tiempo nos instruye en la técnica de construir una fake news. Está al nivel de un TPDMI esto, ¿eh? A ver. Así nos escolariza Oriana. Arranca confrontados. Y ahí está con nosotros Oriana Junco en nuestro móvil. Porque este fin de semana fue víctima de una noticia falsa, de una fake news. La dieron por muerta, Oriana, pero acá está con nosotros para contarnos cómo vivió toda esta situación. Mirá cómo está Oriana. Más espléndida, diva, espléndida total, Oriana, mi amor. Más viva que nunca. Más viva que nunca, bebé. Los psíconos no mueren. Pero Oriana, ¿tenés a alguien que no te quiera o te tenga mucha envidia? No sé. Buena pregunta, la Capristo. Acá viene. Chicos, ustedes son todos panelistas, periodistas, ¿saben? Una fake news se inventa de un personaje que vende colorido como yo. Yo, CH, pongo. ¿Entendés? Vende mucho. En el momento, te vende un montón. Son portales, pedorros, pasquines, baratos. Pasquines baratos. Que tienen dos, tres likes. Qué duro arte, fuerte. ¿Entendés? Y de repente se van a cientos de miles de likes. La gente te empieza a seguir. Es una promotion. Claro. Muy buena. Muy buena. Es increíble. Es una promotion. Es increíble. Muy buena. Muy buenas las preguntas también. Carla Conte y la Capristo. La Capristo, te hago una pregunta, María. Incisivas, por favor. ¿Quién dio por muerta a Oriana? Hay un tema acá que es que había muerto una Oriana. ¿Sí? Y entonces se divulgaron audios. Es común que mueran Oriana. No, bueno. Sí, le adjudicaron. Entonces se difundieron audios de jarradores que era una persona que sí murió. Entonces Oriana dijo, bueno, lo lamento por sí. ¿Quién murió? Pero no fui yo. Aguardo el ansioso del censo para saber cuántas Orianas hay en nuestro país. Sí, sí. Me parece un buen dato eso. Me encanta el nombre más popular según el año. Toda esa estadística. Yo te la sigo, ¿eh? Sí, sí. Hay mucha telenovela que sale. Mucho Sofía. Claro, sí, sí. Antonella, las que nacieron en la época de la... Tremendo la escala de Game of Thrones en un momento. Pero no creo que sean... No, no, no era más popular. Te mueva la aguja. No te mueve el amperímetro, pero hubo algunas. Yo me acuerdo el nombre de mi hija, Mía, que era original y nuevo y tres años después era el nombre más popular, obviamente, porque se le... Estuvo mucho Valentina, Ema, Ema, un montón. Valentina, Ema y Sofía. Uma, Uma también. Pero entre las más populares... Y hubo una época que en los jardines eran Ema y todas se dan vueltas. Y hubo una época de Joaquines. Sí, Joaquines. Mucho Santino, ¿no hubo mucho Santino en algún momento? Santino, sí, sí, sí. Y también Simón, en una época se había puesto muy de moda. Se puso de moda Simón. Pero tenemos a Oriana. Vamos a el punto número tres, que es tomarse la falsa noticia con humor y responder con un mensaje emotivo. Bien. En los premios Carlos de 2018, a la hora del In Memoriam, tal vez uno de los mejores momentos de un premio, los organizadores confundieron al fallecido Salopasic con su hermano Marito. Mario. No, no, Marito, no. Sí. Encima el dolor de la muerte de un hermano. No, es terrible. Y el único héroe en este lío, ¿saben quién fue? ¿Quién fue? Porque lo vamos a traer igual. Fue Pedro Alfonso, que nos iluminó con la verdad de esta manera. Sí, que después por eso... Y que Mario Pacic está bien, ¿eh? Un beso grande. Pedro, que está haciendo esta temporada una vez más, hace muchos años, que se instala en Villa Carlos Paz, salió a decir, Mario está bien, porque está vivo. La música, la música. Pero también Mario Pacic tuvo que aclarar, y fíjense con la altura moral que lo hace, que deja bajitos a todos los demás, porque así explicaba esto que acabamos de ver. ¿Y qué te pasó cuando empezaste a leer y esta confusión que sucedió? Mira, Pía, sinceramente, me lo tomo con humor. Muy bien. Qué hombre, ¿eh? Me digo, me digo, Salo siempre fue un jodón. Sí, es verdad. Hace cualquier cosa por tener prensa. Qué mejor oportunidad de recordarlo y de hablar de él, que me estén llamando para ver qué me pasó. Y la verdad que lo que me pasa, y lo que me pasa ya desde hace todo este tiempo, que él está faltando, que él está, él se hace presente, él está un hombre que de verdad merecería haber vivido más, haber dado más en todo su potencial. Te alargó la vida a vos, Mario Ventura. Pero qué haces. No es cierto que hace Ventura, y sí, que guarden para dentro de 20 años le cambien Salo por Mario. Igual, Mario. No va a estar Ventura para dar la noticia, posiblemente, pero admirable, admirable como la gente que se toma la vida con humor, y a este le agrego humor y emoción, tiene mi admiración para siempre. 100%, 100% cómo se lo tomó. El que se enoja contrastado con el que se divierte, se ríe, se lo toma con humor. Aparte, Mario ha sido un gran malo, entonces podría ser el enojado solamente para joder con sus amigos y sin embargo nos regala esta gema. Es una persona hermosa, hizo que lo quiera mucho más. Y hablemos de los irresponsables que te dicen que alguien está muerto o no lo está, y después te dicen, te alargué la vida, como si uno tuviera que agradecer. ¿Vieron que tira mucho eso? Qué vergüenza. Que te alargaron la vida. Yo no te pedí nada. Ahora estamos enfocándonos en el supuesto muerto que no había muerto. Un día nos vamos a enfocar en el que tiró 20 muertes que no eran. Sí. Eso es grave, grave. Obvio, igual con el tema de Salo Pazic, vos googleas Salo Pazic, y es muy fácil, el que aparezcan más fotos parecidas entre sí es ese chabón. Exacto. O sea, no es tan difícil hacer un inmemorían muy triste. Pero recordamos que la columna era, ¿cómo se llamaba, Maya? No chequear, no chequear es humano. Y así llegamos al punto número 4, que es, los medios no se resignan. Consultado Silvio Soldán sobre la muerte de su madre, Tita, de 102 años. Juega el campeonato, juega el campeonato, el predio Tita. El conductor sacando fuerzas, no sabemos de dónde, avisa que Tita está viva, peleándola, pero viva. ¿Qué hace la periodista que mató a Tita antes de tiempo, ante la presencia de la verdad? ¿Se arrepiente? ¿Pide disculpas? No, señor. Tira la pelota afuera y así comienza el velorio anticipado de Tita. Está delicada, por supuesto, en terapia, su salud depende de un hilo, pero está viva, desmintiendo entonces la información que circuló durante todo el día de ayer. Y hasta las enfermeras que atienden a Tita lo consultaron. Esto es raro. Lo que había pasado porque la dirección del sanatorio Güemes, donde está internada desde hace varios días. Atención el pianito, llorón, el pianito. Querían saber de dónde había salido la información. Está delicada, pero Tita está viva. Y vemos imágenes de Tita firmando un papel para arruinarle la vida a Silvia Zuller. Mirá que bien. Piano, piano. Hasta último momento. Pero este es el peor final, este. Cuando dice, bueno, todavía no murió, pero es inminente, como le está diciendo al hijo, déjalo, viví. Pero además el hijo acaba de hablar totalmente quebrado y da para pensar que dejan el pianito unos minutos para ver si en ese tiempo finalmente se muere Tita y salen con todo, ¿no? Ya no tienen que desmentir nada. No, no. Pero Tita estuvo, con mucho respeto... La peleó, la peleó. Estuvo latente muchos años. Estaba escrita la necrológica hacía como... Sí, fue la cuerda floja más larga de la empresa. Sí, enorme. A ti te cuentas, no es una noticia falsa, es prematura. Es prematura. A ti te cuentas, vamos, qué bueno. Pero con ese criterio... Es muy ansiosa. Todos, vamos ahí. Estamos todos, estamos todos. Ya está escrita la necrológica. Sí, sin duda, claro que sí. Y así vamos al punto número 5, que se titula... Ay, que haya más, que haya más. Los méritos son míos, los errores del equipo. ¿Les suena? ¿Les suena esto? Sí. ¿Cómo? Perdieron, ganamos. Sí. Gané, perdimos. Sí, exactamente. Si bien hace unos días falleció Hilda Bernard a los 101 años, no fue la primera vez. La televisión de Ansiosa la mató a los 99. En el programa de América, informados de todo, justamente, justamente, dan la desgarradora noticia, demostrando que tan informados no estaban. La idea es, si no chequeaste nada, vas a insistir en que chequeaste todo. Lo vas a decir una y otra vez, una y otra vez. Y si la noticia resulta ser falsa, vas a echarle la culpa al equipo. Escuchemos a los periodistas que, como dicen y en segundos, se desdicen de esta manera. Hay una noticia de último momento. Ya, eso, ya. La música. Bueno, 99 años, tenemos que dar esta triste noticia. Hace un rato la estábamos confirmando porque comenzó a dar vuelta a todas las redacciones. Entonces, falleció Hilda Bernard, cumplía 98 años, y se retiró de la vida pública, podemos decir, ya casi hace dos años. Ya viene el pianito, ¿eh? Cuando después de vivir en el barrio de Belgrano, vivía con una de sus hijas, tengo entendido, y terminó en un lugar donde la estaban cuidando. Una mujer que, tenemos que decir, hace algunos años atrás, en los premios, en una entrega de premios, después de la CB que había subido, que volvió con todo a la escena, de alguna manera, y volvió a presentarse en cada uno de los programas de televisión. Rectificar una información, yo, la verdad, estoy atónito porque saben que uno está aquí y está como en una burbuja. Sin red. Llegan las informaciones en el último momento. No, somos un equipo y todos nos están a cargo de esta situación. Esto es tuyo, ¿eh? Y es así, y a veces uno... Qué grande día. Estamos acá para decir que, bueno, habíamos dado hace un ratito una información... Plural, todo plural. ...a las redacciones, que era que había fallecido a los 99 años. Sí. La Bernal, nos hacemos cargo de esta situación. Le agradecemos a la familia que se comunicó a nosotros. Afortunadamente no pasó. Que no pasó absolutamente nada. Seguramente le dimos más años de vida. ¡Otra vez! ¡No, no le alargás la vida a nadie! Quedaba mucho hilo en el carretel del cual pende su vida, ¿no? Obviamente. No, además, ¿qué pasa? Que a la conductora no le alcanza con enlodar a su equipo, sino que además salpica a todas las redacciones. ¿Vieron? Como que empiezan a decir... Nos pasa a todos. Sí. Todas las redacciones lo dijeron, los diarios. Sí, sí. Yo quisiera... Me mandé un cagadón. Es que si me mandé un cagadón, iré por muerto a alguien que no está mal. Háganse cargo. Háganse cargo. Y me gustaría darle un consejo a Pia Show que nos daban nuestras madres. Un consejo que era, si tu amigo se tira de un puente. Vos, ¿te tirás? Muy buena. Muy buena, muy buena. Que se escucha poco últimamente. Hay que decirlo un poco. No, no hay que volver en el periodismo, hace falta. Hay que empezar. Hilda Bernard se la dejó injustamente afuera del torneo, ¿no? Reina Inglaterra, Mirka. Sí, sí. Porque la verdad es que es un... Pero le faltaba para mí un componente más polémico, porque son personajes un poco más controversiales los que competían. Sí, pero fue la bruja de chiquititas también. Pero, dame, ella le gana un partidazo a Lidia Lamezón por goleada. Sí, sí. Es que tenía más maldad y la otra era... Sí, ahí ya se sintió ganador y se dejó estar en coro. Dora Valet. Ahí se quedó sin los objetivos. Sí, Dora Valet. Luis Abeyl. Carmen Vallejo. Carmen Vallejo no te llega un 99. No, 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 está chequeado. No, no está chequeado, Luis. Ojo, ojo, no matemos a alguien. No, 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 porque la fuente es irreputable. Los manuales de estilo de periodismo ya extinto te dicen que ante una muerte hay que llamar a un familiar. Y debería ser así. Bueno, Radio Mitre en algún momento llamando a Mareco. Tremendo. Para contarle lo de Néstor Ibarra. Sí. Para que opine. ¿Cómo? ¿Cómo? Le dice, pasame con Néstor. ¿Pero Néstor está? No, esto está bien. Aparte le dicen, se fue un gran amigo. Oh. Hola. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Mareco, se fue un gran amigo. Oh. Oh. Por Dios. Hola, hola. Sí. Te estamos escuchando. ¿Y Néstor está? Néstor acaba de morir. Por eso te llamamos. ¿Cómo? Por eso te llamamos, porque queríamos escuchar tu palabra, tu recuerdo. Pará, 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 vamos por orden, porque no puedo comprenderlo. Pará. Sí. Hasta se me cayó la taza de café que tenía. No, no, sin duda. No te puedo creer. Sí. Pero Néstor Ibarra acaba de morir. Bueno, ya está, ya está, ya está. Están yo. ¿Puedo empezar algo? Un momento muy tremendo. Tengo una foto en la casa de Mareco, en Carmelo, con la placa, con todo el equipo, el programa entre nosotros, haciendo, ¿cómo? Igual lo que es raro de ese momento, este momento épico, es que le dice, ¿pero hace cuánto fue? Y le dice, hace unos minutos. Y al rato le vuelvo a preguntar, ¿pero hace cuánto fue? Y hace como una hora. Incrédulo. Como que le va preguntando a cada rato por qué no cae. Es terrible. ¿Duris? 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 ¿Y vos querés una opinión? Está chido. ¿Qué esperaba que te diga? Hoy tiran paredes juntos. Bueno, me pasó algo parecido, pero no al aire. Con la muerte. Uy, no te escucho el clima. Hoy tiran paredes juntos. Y bueno, sí, la mitad. Están haciendo reír, están haciendo reír ahí arriba. ¿Qué te pasó, Matilde? Con el amigo Juan Castro también, que estaba internado en el hospital, y era un desenlace medio inminente, y me sonaba mucho el teléfono, y bueno, no quería salir al aire, ni opinar, ni hablar, ni éramos compañeros de la radio. Aparte, y en un momento, no sé, me acababa de despertar, dormí una noche pésima, tenía una mala sensación, y atendí el teléfono, y te llamo de la producción de un programa, no, no, pero no quiero hablar. No, pero era para saber qué opinás, si querías decir algo de la muerte de Juan. ¿Cómo muerte? No. No, no. A mí estaba internado, bueno, me informó uno que me quería poner al aire para que opine qué me parecía, y yo no estaba enterado. Simplemente, quería agregar un dato a las muertes. No, no chequear, de nada, por favor. Y así llegamos al punto número seis, que es la culminación del arte de no chequear. Dar por muerto a un muerto. ¿Un muerto? Muy bueno. Es espectacular. Es el mejor. Un muerto que lleva más de... Acaba de morir. Sí. ¿Y qué muerto? Un muerto que lleva más de cuatro siglos muertos. No, me gusta porque vamos a poder reciclar chistes. Sí, por supuesto. No hay que dejarlo morir, porque uno de los mejores, uno de los pocos buenos momentos que nos dio la pandemia fue cuando una periodista de 26 TV nos mostró que el arte de no chequear puede llegar a límites insospechados, no se pongan mal, no se angusten, pero el autor de Hamlet y Romeo y Julieta se fue de gira, y así lo anunciaba la periodista. Una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Lo más, sí, lo más. Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no? Para mí el más referente es la mejor de todas las escrituras. Ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de las escrituras que nos dio. Ahí lo vemos. El primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus murió allí en Inglaterra a los 81 años. Yo acá, así como en la anterior, lo individual pasaba a ser colectivo. Acá no hay colectivo. No. No hay producción. No hay uno, pero no es un día que le diga, bajate, bajate, bajate. ¿Cuál es la teoría acá? No, para mí. Sí, ignorancia. La ignorancia. Una emboscada. No, para mí. Hubo una apuesta acá. Para mí no sabía, ¿no? Y alguien le dijo por cucaracha a la mitad, dice, es el primero que se dio una vacuna. Y lo dijo porque, de hecho, ella... Mezcla informaciones. Ella después en Twitter aclara, dice, fui mal explícita. Y ahí mata a Cervantes también, obviamente. Pero bueno, como que para mí es un pifié de ella, pobre, ¿no? Pero hay un equipo que tiene que... Esos son los momentos difíciles para... No hay red, no hay red ahí. No es que se corte en la mitad, va hasta el final de la noticia para que se viralice bien. Lo que es raro es que siendo referente para ella, creyera que seguía vivo, digamos, ¿no? Bueno, no era tan referente para ella. Igual, perdón, no quiero decir algo choto, pero... Podés, podés. Estás conduciendo un noticiero. Minimamente tenés que saber que Shakespeare está muerto hace un momento. Hizo de ese. Hizo de ese. Hizo de 400 años. Sí, sí. Y ese gran Shakespeare no se murió en ese momento, ¿no? Hay una instancia de cultura general que debiera estar, ¿no? Le faltó jugar al carrera de mente para mí. Mínimamente. Recordemos que el año pasado también vimos a alguien decir, Germán Goring, un gran escritor, ¿no? Cuando te metés en determinados lugares, sí, sí, hay que tener un poquito más de cuidado. Está mal reírse, chico. Y bueno, así está el periodismo. Por suerte tenemos a Emilice Pizarro que... Periodismo. Todos los días, todos los días, desde un dato... Le doy, ¿eh? Viene a estar... Yo también me doy. Arreglar estos problemas. Tenemos a Maya de Bowix que el miércoles presenta su libro. Sí, van a presentar en bar. En Soria Bar. Están todos invitados, 19.30. No se suspende por lluvia. Los vamos a estar esperando con Emi, con sorpresas. Y quiero cerrar esta columna con una reflexión que dice, Errar es humano, chequear es divino. Sí, la verdad que merece un aplauso. Somos Urbana Play 104.3.